Amigos, gran partida va a ser esta, esta sigue. Pacundo que viene ganando pirateotero horriblemente, horrible lo que dice. Y Martín de Tacuarembó, que le manda saludos siempre a las mismas personas. Los fans de Tierra Adentro que tiene. ¿Quiénes son? Los fans de Tacuarembó, sus primos y... El Tata. Sí. El otro más. La madre. Ahí va. Y el Gaucho Peñalosa, que también lo apoya. ¿El Gaucho Peñalosa? Sí, señor, el Gaucho Peñalosa. Está bien, está bien. ¿Lo apoya? Sí. No sé, no sé. Le pregunto, están diciendo que lo apoya. Había un grupo que se llamaba La Apoya Records. ¿Lo apuntala o lo apoya? Lo apoya, no sé cómo es. Tenés cuidado ahora. Martín, no te han dejado hacer lo tuyo que es trancar todo. Y se ríe, ¿eh? Ah, mirá. Por quien doy las campanas, ¿eh? Negativo, Titán. Negativo. Negativo. ¿Y eso? Lo pongo que está sacando con una cacerola. Sí, con una. Ese sonido, ¿verdad? Clip, clic. Y le iba a poner el sonido de un disparo. Sí, sí. Claro. Bueno, Martín escondiendo los pinchos. Buscando algún tipo de contrajuego. Facundo. Facundo, y en donde quieras echar te vas a sacrificar. Yo defendí el peón, ¿eh? Estoy en un tiro. Mirá, te quiere armar la machine. ¡Ah! ¿Y dónde va a ese caballo? Es más, sería bueno. ¿Cómo será? Seguro. ¿Y a dónde va a ese caballo? Se protea a mí. Ahí va. Ahí. A ponerse ahí. Sí. Y mirá ahora. Y Martín le va a tirar el lance. Mirá. ¡Currito! Lo dije, garantido. No. El mega lance. El mega lance. Mega lance. De la escuela del monstruo. De la escuela de... El mismo del Parkinson. De la escuela del monstruo. Quizás no haya aprendido la apertura del monstruo, pero los lances, sí. Ah, tiene esa. A ver si la ve. ¿Qué hay mañana? Mañana la orquesta de Pandereta de Amigos del Parkinson toca en el salón de los pasos perdidos, el paso legislativo. Muy bien, grandes, grandes propagandas. Se ve que es un sponsor ese, el de la Pandereta. Podría cuando le decís que paren de tocar porque siguen, pero bueno. Muy bien, linterna. Muy bien, linterna. Y ahora sí, reciclaste. Reciclaste. No le hagas caso, no le hagas caso. No le hagas caso a nadie. Es un plástico, eh, para que se recicle. Dios mío. Ahí va, mandazo para arriba. No hay entrega, no hay nada acá. No hay delivery. Ah. Se va eso. Adiós. Un peor, un peor, un peor, un peor, un peor. ¿Qué? ¿Qué hambre hay, Facundo? Torre Quinta, Martín. Callate la boca. Pero, a ver, de vuelta. Pero, poronta. Hay que ser, pero hay que ser. ¿Hay que ser? Sí, Torre Quinta, sí. Torre Quinta, güey. Después ponen el cuarta. No te quedés ahora, Martín. Que no tengo mucho. Le hizo caso. Mirá, y le hizo caso a Linterna Verde. ¿Qué es, boludo? Bueno, puede haber sido el fin del camino. Se terminó todo. Se terminó todo. Le hizo caso a Linterna Verde. Sí, sí. Todas las boludeces que le dice que juegue. Empresa, salud, oficia. En vez de entregar, como corresponde. Entregar. Lo mejor en cajones. Cajones de fin o cidro. A ver si lo hace bien. Cajones de segunda mano. ¿Y eso? Está bueno. No sé. Se termina, amigos, esto. Se con Jard en cajones. Se con Jard en tabúes. Se con Jard sería. Ah, bueno. Se con Jard. ¿Qué habla, Linterna? ¿Qué es eso de se con Jard? Callate, Jard. ¿Y esa la vio? ¡Me cagué! Muerte a todo. Sin ton ni son, eh. Esto es un reciclaje sin ton ni son. Esto es un reciclaje de aquellos, ¿no? Sí, de aquellos, pero... De aquellas cagadas de siempre. Sí, sí, sí. Esto se termina, amigos. Grandes boludeces. No damos nada por Martín acá, eh. Y con ese apoyo. Martín no tiene contrajuegos, Álbum, ¿no? Esto es un peón. Martín no tiene contrajuegos, Álbum. No, no. Tengo que defender. No, no. Los jugadores no pesan, Martín. Ahora es un... Pasan las piezas. Eres un perro caniche. Y defendió. Lo de él es defender. Sí, señor. No temas. No temas. Martín no tiene contrajuegos, Álbum. No temas, Gargamel. La buena. No temas. Mierda, vos. Vos cala ahí a la externa, Martín. Gargamel. Hay una buena. No, no tengo nada. Y el rey, ahí, ¿qué hace? Bueno, más presión. Más presión. Tratá de hacer algo, Martín, eh. Se voy. Se va. Sí, entregó el alma, creador. Eso se va. Eso también. Bueno, ahora sí que... Como dijera el poeta, que el fin de mierda. Te esperan en boxes, eh. No hay cómo entrar ahí, eh. Fuck you. No hay cómo entrar. Fuck you. Lucha por la tabla es lo único que te queda. Y esos peonarios... Bueno, gracias por todos. Saludos a la familia. Se van los monstruos. Se van los monstruos. Saluda el atrio y se va, Martín de Tacuarembó. Pero hoy en llamo. Pero hoy en Facundo acá, eh.